Precisamente de aguantar la calor del verano sevillano en una terracita, nadie sabe más que Alfonso Sánchez y Alberto López, los compadres. Que lo mismo te arreglan el mundo junto a un gin tonic, que te ganan un Oscar. Eso sí, mientras el Oscar va llegando, vamos a refrescarnos un poco. No se nota nada el croma, macho. De verdad que parece que estamos aquí sentados delante de la catedral, la girala, espectacular. Esta mañana ahí no había nada. Eso es el humor andaluz, ¿no? Esa exageración. Tenemos una conclusión sobre el humor andaluz que creemos que no existe realmente. Ah, no, es verdad. ¿No? No, no hay humor andaluz. No, se habla de humor andaluz, pero claro, es que hablar de humor andaluz en un sitio que son 9 millones de personas y tan grande como es Andalucía, desde Huelva hasta Almería, varía mucho el carácter y lo que se cuenta y cómo se cuenta en Punta Hombría o cómo se cuenta en el Cabo de Gata. Entonces, ¿me quieres decir que hay, en función de las provincias, hay humor provincial o hay 9 millones de humores? Eso es lo bonito, lo bonito, yo creo que lo bonito del humor precisamente es eso, ¿no? Al final es un punto de vista personal de cada uno, ¿no? Y yo creo que aquí hay muchos puntos de vista, aquí todo el mundo quiere hablar, tiene mucha necesidad de contar cosas y de curarse. Y acentos, ¿no? Hay un humor con acento, ¿no? Más que un humor territorial en sí, ¿no? Hay un humor con acento andaluz que trasciende frontera y que luego dentro de la misma Andalucía tiene muchos acentos a la vez, ¿no? Y yo creo que eso es la riqueza del humor y del sentido del humor, porque más que humor y arte y gracia, creo que es una tierra que tenemos sentido del humor para sobrellevar una carga de alguna manera cultural de casi un país entero, ¿no? Sí, es como una defensa, entonces, el humor es como un arte marcial para la defensa, un arte... Totalmente, tú imagínate... Hoy, porque hemos tenido suerte, pero tú sales en Sevilla, tú llegas a Sevilla, estupendo, voy al sur, qué maravilla, lo alegre que es, qué estupendo, sales de Santa Justa, que está el aire acondicionado, divino, vienes en tu ave, se abre la puerta y es como si se abriera un horno de pan a las 8 de la mañana que te pega en la boca y ¡bum! 37 grados. ¿Esto qué es el infierno? Hay un humor de Almería, de Granada, de Jaén, el humor hasta Cádiz, esa de Cádiz, Sevilla, un humor con más... Sí, bueno, tú lo has vivido, mira, yo por ejemplo, yo soy, es curioso, yo sí es verdad, tengo un poco una visión externa porque soy medio cántabro, medio sevillano, entonces, claro, claro, yo todos los veranos me iba y lo primero que mi abuela me recibía y claro, yo tengo un metabolismo que tengo, me pongo fuertecito de vez en cuando, entonces, claro, llegaba allí, mi abuela de aquí, me daba de comer lo más grande y ella, castellana, castilla la vieja, entonces yo llegaba al aeropuerto, llegaba y me bajaba y decía Estás más gordo Era humor cántabro, o sea, no, o sea, me daba la aguantada, el mazazo castellano sin concesiones, pero claro, aquí en Sevilla sería más un poco como Hombre, ¿qué pasa? Estás más fuertecito, ¿no? Estás más, te va bien, ¿no? Estás ganando dinerito, estás comiendo, estás de buen año, te vas a Granada Es más fácil saltarte que darte la vuelta Eso sería en Cádiz Eso sería en Cádiz En Granada te ve y dice, una cosa te voy a decir, no te he visto entrar por la puerta y no sé si la puerta se ha hecho más estrecha o tú estás más gordo O sea, sería Esa es la mala folla Esa es la gran aina Luego el malagueño te ve y dice, no, te estaba bañando y creía que era una boya Claro Cada sitio tiene su punto Su metáfora Su metáfora Su estilo Y vosotros, porque, a ver, tú evidentemente das el aspecto más andaluz, él parece, te lo han dicho, que eres como Chuck Norris, tienes un toque Chuck Norris Total, hay unas patadas aquí, que no veas Yo decía, ¿y ese sueco que hay? No, no, es de Triana Está siempre por aquí Ragnar Ragnar López Y me llamaba la atención, entonces fue, cuando hicimos lo primero, no nos conocíamos y digo, voy a buscar a alguien que sea muy distinto a mí Pues tú sabes, el contraste funciona, y dije, hacemos una cosa juntos que se me ha ocurrido Y ahí se tiró al lío, dije, bueno Esto vale una pasta ahí en Cala Loli y hacérselo Eso vale una rasta Y yo, esto se pudre con el agua, además El agua cada vez le echan más mierda, tú me has visto a mí beber agua alguna vez y yo En la vida Anarquía y cerveza fría En mi filosofía Y es verdad que no pensábamos que estábamos haciendo comedia Estabais haciendo un retrato social Un drama social chunguísimo Una reflexión de cómo veíamos las cosas en ese momento, que estaban bastante oscuritas Pasó una cosa muy curiosa, y es que claro, nosotros hicimos el primero de los cortos De los dos personajes, del Culebra y el Cabeza Y de repente, la gente empezó a llamar a la productora y a Sevilla Buscando al Culebra y al Cabeza, pues no sabían que eran actores, creían que eran de verdad O sea, que es difícil superar la realidad para hacer humor, porque el humor está en la misma realidad Lo que estáis haciendo es un retrato de lo cotidiano Claro, esa es la cosa Tú fíjate, por ejemplo, el paradigma un poco de lo que se creó, que creía la gente que era el humor andaluz Que son los Álvarez Quintero Sí, sí O sea, realmente los Álvarez Quintero, o sea, tenían un punto de comedia y tal Pero realmente eran estampas, retratos super fiables de lo que era la realidad de la época Ellos se creaban la imagen, tanto en la escritura como en el diseño de la imagen del andaluz Entonces había un problema Que cuando se iban a Madrid a representar sus obras A los actores andaluces no nos dejaban trabajar porque no se nos entendía Entonces, los actores madrileños tenían que imitar el acento andaluz Entonces, seguíamos con... Y eso creo que fue lo que creó un poco el cliché Porque claro, el acento andaluz, sobrepasado, con cara de estreñido y un sombrero cordobés Te crea ya una imagen cliché de lo que el andaluz ha sido para el resto de España durante muchos años España se está convirtiendo, paulatinamente, en un país de servicio Tú eres mongolo, guillo, eso se sabe ya hace 10 o 12 décadas, hombre Y yo, pues ya vamos tarde Y yo, que hay que amordarse a las nuevas idiosincrasias, tío Que la vida es como un tren, tío, tú estás en la estación Y pasas al tren y estás ahí Y coges el tren O no lo coges Claro, eso es así Eso es así Guillo, y se lo están cargando todo, hombre Se lo están cargando todo, todo Se lo están todo Mira, tú sabes... Tú sabes dónde se ve eso, claro Cabeza en el planteamiento urbanístico Claro Guillo, vete a echarte una muerta por ahí Guillo, todo lo que están haciendo Todo de las 200.000 obras que hay, guillo Todo es nuevo Todo nuevo, guillo Una antigua Y ha seguido siendo así hasta... Hasta que ha habido médicos en series españolas Haciendo comedia, médicos sevillanos Ese cliché os ha fastidiado, os ha perseguido Recuerdo una vez que nos dijo un maestro de la interpretación sevillano Que es Antonio de Chen Nos dijo A ver ahora cómo os quitáis a los compadres de encima Y la verdad es que al final es cierto que España es un país que te encasilla Te pone la etiqueta, ¿no? Como que de humor, haces humor, haces comedia Ya eres cómico para toda la vida Y ya es imposible que te salgas de ahí Incluso cuando dimos el salto al teatro los dos juntos Que veníamos del mundo del teatro pero por separado Hicimos una adaptación de artículos periodísticos de Arturo Pérez Reverte Y terminaba el show y decía Oye, esperaba otra cosa pero me ha gustado mucho Digo, pero que esperaba hacer hasta el cartel, el pase de mano Hemos hecho prensa, tal Da igual No, no, esa es la idea No, da igual Hasta el minuto último tuve la esperanza de que dijera Eso es así, compadre Que era como, Dios mío Bueno, joe, ya haremos películas Ya haremos más películas, tú tranquilo Es que esto es una responsabilidad muy grande, Raffi, coño Que me está dando un gladiator ahora mismo Ni gladiator ni nada, vamos a ver Nosotros vamos a triunfar, vamos a salir por la puerta del príncipe Vamos a llenar las plazas de todo el mundo Y luego ya, cuando tengamos el taco gordo Y estemos en el taco bueno Entonces ya haremos películas Y ya le pegamos una pata a los de mundofición Y traemos a Spirve Que haga una película de torero con nosotros Por favor, tú lo que tienes que hacer es enfocarte Enfócate Ahora cuando llegue a la plaza, tú te pones ahí Tú te pones, te pones tu montera Y cuando tú que sales al toro Tú no le miras hasta al toro Tú le miras los huevos ¿Cómo son los huevos del toro? Gordo, ¿no? Y negro Pero esto es un gordo, ¿no? Pues ya sabes que a huevos te gana el toro Por lo cual tú lo que tienes que tener es cabeza Esto os fastidia Los chistes sobre andaluces Constantes de si la siesta Yo creo que ya está como superado De hecho, fíjate, por ejemplo Cuando nos llegó el guión de Ocho apellidos vascos Ahí quería ir Recuerdo cuando nos llegó Lo leímos Cada uno por nuestro lado Y llamé a Alberto Y los dos dijimos a la vez por teléfono Esto no lo hacemos ni de coña O sea, ni de coña Porque era como De alguna manera Esto es otra vez el tal Y nos llamó Emilio Martínez Lazo Y dice ¿Cómo que no lo hacéis esto? Esto hay que hacerlo Esto lo tenéis que hacer Porque sois vosotros Y tal Hacéis lo que queráis Y hacéis lo que queráis Y le damos una vuelta Vamos a darle una vuelta al tópico Vamos a ponerlo Que lo hizo Carra también Con su personaje Dani también opinó mucho Clara también tenía Algunas lagunas Y entre todos Reconstruimos un poco Con la ayuda también de Borja y Diego Y la verdad es que al final Fíjate Pero precisamente por eso Porque a mí no me parece Yo creo que hay mucho complejo Hemos tenido mucho complejo De identidad Y yo creo que al final Proyectos como ese Lo que fueron Como devolvernos nuestra identidad Para a partir de ahí Empezar a crear Y creo que Hemos avanzado mucho Fíjate que se pusieron de moda Las despedidas de solteras Vasca en Sevilla A raíz de la película De la película Fuerte Cosa más loca Bueno pareja Me voy a marchar Con la música de otra parte Como me habéis invitado vosotros A venir aquí Pues también ya Total un café Ahí estáis ahí Que espléndidos Que vais a hacer películas Y tal Y voy a comprar un café Para pagar para ellos Sí Porque somos Alberto y Alfonso Si hubieran estado aquí los compadres Hace un rato Que se hubieran ido Y te hubieran dejado aquí solo Figuras Me marcho Mejor por la escalera Por la escalera mejor Bueno chicos Un placer Venga Igualmente Que te mejore Gracias Si no estoy empeorado ¿Por qué llevará la caja de costura? Eso digo yo Ey 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 Ey